Mucho se ha hablado de la vida amorosa de la famosa actriz Almacero en los últimos meses, pues luego de que se dio por confirmado que había terminado su relación con el vocalista de la tracalosa Edwin Luna, no pasó mucho que se le vio muy juntita de su compañero Carlos Espejer, quien en ese momento tenía una relación con Mari Paz, a quien dejó por comenzar a andar con la actriz, pero poco les duró el gusto pues más tardaron negando dicho romance que lo que confirmaron que ya no estaban juntos. Tras esto han sido varios hombres con los cuales se ha involucrado Almacero, pero al parecer todo eran solo rumores, pues por fin salió quien se robó su corazón. Y es que si bien aún no lo confirman, su relación se dieron a conocer que se están conociendo y juntos pasan momentos muy felices. Y es que fue un evento donde la actriz llegó del brazo del actor Eduardo Carabajal, caballero que está demandado por Elisa Vicedo por agresión física y lesiones. Alma ante los medios dijo, estamos viendo qué onda, no me mosquen las cosas, no hay nada oficial, lo conozco desde hace mucho tiempo y nos reencontramos después de 18 años, pero nada es oficial. Sobre la situación legal que presenta su nueva conquista, comentó que ese no es problema suyo y que sabe con qué persona se está relacionando. Yo conozco una persona íntegra, esas son cuestiones legales y hay que respetar. Por su parte el actor también dijo que está contento por lo que apenas están haciendo entre ellos. Nos estamos conociendo, le estamos pasando muy bien, un reencuentro y contentos. Tras esto en redes sociales los comentarios de Buena Vibra para lo que podría ser la próxima parejita del medio del espectáculo, de parte de los seguidores de ambos no se han hecho esperar, aunque muchos otros le piden a Alma que tenga cuidado pues dicen que Eduardo es una persona con la que debe ir despacio por sus antecedentes.